Muchas veces me sentí diferente a los demás, hasta que entendí que eso que me hacía diferente, era lo que me hacía especial. Para que ser igual a todos, si puedo ser mi propia versión. Sin miedo, sin límites. Solo yo, reto muchachón, sé diferente. Si estás pensando en dejarte crecer el cabello, pero aún no estás seguro y lo estás dudando, te voy a compartir las ventajas para que te convenzas de dejar crecer tu cabello y tenerlo largo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado por estar otro video más contigo. Y recuerda suscribirte si no lo has hecho aún, porque yo soy un youtuber que aquí vas a encontrar videos y contenido sobre todo lo que tenga que ver con el cabello, cómo cuidarlo, cómo dejártelo crecer y cómo tenerlo más bonito cada día. Y no olvides seguirme en Instagram porque ahí es donde te comparto más consejos, más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar para mejorar la experiencia de tener el cabello largo con los productos que yo estoy utilizando y que yo te voy a recomendar. Y recuerda utilizar el hashtag reto muchachón en tus fotografías si te estás dejando crecer el cabello, para que yo pueda verlas y reaccionarlas en uno de mis próximos videos. Ventaja número uno es que el cabello largo te da un atractivo extra. Te va a dar ese atractivo extra que a muchos hombres les hace falta. Y es que muchos hombres terminan teniendo el mismo corte, estilo y peinado que muchos hombres utilizan que pierden su atractivo personal. Una vez que lo tienes largo te vuelves más atractivo para todo el mundo. Llamarás la atención a cualquier lugar que vayas y eso va a ser el extra que te va a ayudar a conquistar a la persona que te gusta. Ventaja número dos es que vas a tener una variedad de peinados. Porque si de cambiar de estilo se trata, el cabello largo te va a dar una gran variedad de formas, estilos y peinados que podrías llevar mientras tienes el cabello largo. Que si el cabello suelto, el cabello de lado, el peinado del librito, el men van, el recogido, el peinado hacia atrás. Bueno, le puedo seguir una lista y lista de peinados, pero mejor te lo pongo en un video. Pero aparte, si tú quieres hacer video de peinados para cabello largo, que son una gran variedad, dale like a este video ahora mismo. Y así una infinidad de peinados con los cuales podrías experimentar y ver cuál te cae mejor y cuál se te ve mejor a ti para tu tipo de rostro y tipo de cabello. O incluso cambiar de peinado o estilo dependiendo a el lugar y con la persona que vayas a ir. Porque si vas a ir con tus amigos a un bar, alguna salida casual con tus amigos, podrías llevarte el cabello suelto. Si vas a ir al trabajo, a una junta de negocios o a la escuela, simplemente te puedes llevar tu cabello recogido en una coleta. Y si vas a ir con la persona que te gusta, un peinado algo formal relajado, podría ser una muy buena opción. Y es sin duda alguna como si tuvieras varias personalidades dependiendo con quién estés. Aunque no te me fragmentes, ¿eh? La tercera ventaja es que te da un estilo único. Si acompañas tu cabello largo de una forma correcta de vestir, te va a dar un estilo único que va a llamar la atención de cualquier persona en el lugar que estés. Incluso si sabes hacer correctamente y perfectamente la combinación de tu cabello largo con tu forma de vestir, te puedes ver atractivo para cualquier persona. Y créanme, yo lo experimenté varias veces cuando tuve mi cabello largo. Las personas se acercaban a mí y me decían, me encanta tu estilo, me encanta tu forma de vestir, me encanta tu cabello, me encanta absolutamente todo de ti. Y créanme que cualquier persona puede experimentar esta etapa o este momento en que lo felicitan o las personas se acercan a decirle que wow, su estilo es increíble. Porque no necesariamente necesita ser el más guapo o el más galán. Simplemente con tener la actitud, con tener el cabello largo, con tener la ropa y el outfit perfecto, con eso ya la hiciste. Cuarta ventaja es que vas a remodelar tu rostro. Porque puedes ayudar a tu rostro a darle una nueva forma visualmente dependiendo el largo de tu cabello, el peinado que lleves y el estilo de cómo enmarca tu cabello a tu rostro. Porque muchas veces el cabello largo puede funcionar como un marco para nuestro rostro, lo que puede hacer darle una dimensión, una profundidad, una sombra diferente a cada una de las áreas de tu rostro. Lo que puede ayudarte a verte un poco más guapo o atractivo. Y quinto punto es que el cabello largo, como lo vimos en la serie de muchachona al rescate, te da mucha más seguridad de tu imagen. A muchos hombres el cabello largo les ayuda a tener mayor seguridad con ellos mismos cuando tienen el cabello largo. Incluso pueden llegar a adoptar una personalidad completamente diferente a la que tenían con el cabello corto. Y esto se debe a la seguridad que les brinda el cabello largo. Porque se apoderan de su imagen y de su cabello. Y un extra tip es que muchas personas encuentran más sexys a los hombres que tienen el cabello largo. Así que va a ser un pretexto perfecto para salir a ligar a la calle a la persona que te gusta. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Ya sabes que te puedes suscribir en este momento para hacer crecer esta familia de muchachones. Acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse y no olvides seguirme en Instagram para que tengas así más consejos a diario de productos o recomendaciones de que puedes estar haciendo para mejorar aún más la experiencia de tu cabello largo. No olvides darle like para saber que te gustó este video de ventajas del cabello largo. Para yo así poder traerte más ventajas en el futuro que yo vaya encontrando, me vaya acordando del cabello largo. Y si tú tienes alguna otra, déjame acá abajo en los comentarios para yo poder leerla y así poderte hacer más partes de ventajas con las que tú le has encontrado. Así que ve y comenta acá abajo que otras ventajas tiene el cabello largo. Y recuerda seguir utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram si te estás dejando que es el cabello para yo poder reaccionar a tus fotografías en uno de los próximos videos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.